Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy tenemos un video especial. Usualmente no hago este tipo de videos, pero este es un video respuesta justamente a un video previo que hicieron en el canal de Dr. Comadre, que es un canal dedicado a la divulgación de conocimiento médico. Me pareció muy importante hablar de este tema debido a que causa mucha controversia y que de pronto podemos no tener la información adecuada y llevarnos a tomar decisiones también no adecuadas. Es específicamente el uso de aspirina para la prevención de enfermedad cardiovascular. Les dejo el enlace en la parte de arriba al video de Dr. Comadre, en el cual se comentaba este tipo de información. Justamente por muchos años se ha utilizado en muchos lugares la aspirina como un medicamento para adelgazar la sangre y de esta manera protegernos contra enfermedad cardiovascular. Esto debido a que la aspirina tiene dentro de sus efectos más conocidos la antiagredación plaquetaria. Es decir, ya con nuestras plaquetas y evita que estas se peguen para formar un coágulo. Esto nos puede ayudar en algunos casos a prevenir infartos al corazón e infartos al cerebro. Por muchos años hemos estado debatiendo si sí lo damos, si no lo damos, en qué pacientes nos damos. Puede haber mucha mala información. De manera que el 22 de enero de 2019, en Llama, una de las más importantes revistas en el mundo de medicina, se hizo un meta-análisis. Un meta-análisis es cuando agarramos mucha evidencia de muchos artículos y se comparan los resultados de todos estos para generar una recomendación global. Entonces, para hacer esta revisión, los autores agarraron todos los artículos que encontraron, que tuvieran más de mil pacientes, en los que se les hubiera dado un seguimiento por lo menos por 12 meses y que se comparara en un ensayo clínico aleatorizado, aspirina versus placebo, es decir, versus darle nada. Y estaban viendo específicamente en estos que no tenían enfermedad cardiovascular previa, cuál era el desenlace en salud que ellos presentaban. Es decir, si el aplicarles aspirina en dosis bajitas, es decir, no la dosis plena que nos ayuda contra el dolor y la fiebre, sino la dosis de antiagregación, si protegía o les afectaba a estas pacientes. Muy relevante debido a que, como ya mencionamos en el video previo de este canal de farmacología de los AINES y de la aspirina, que también les dejo en enlace en la parte de arriba para que puedan consultarlo, sabemos que la aspirina puede causar beneficios para dolor y para fiebre, puede causar también este efecto en las plaquetas y también puede causar irritación importante, por ejemplo, de la mucosa gastrointestinal, llevando en ocasiones a tener incluso hemorragias. Y entonces, si te sangra la mucosa gastrointestinal y aparte no puedes coagular porque las plaquetas no se agregan, entonces tienes algo potencialmente severo que te está pasando. Una vez más, agarraron todos los estudios grandes que tenían esta comparativa y vieron qué era lo que sucedía. Y entonces, en este estudio, lo que medían era específicamente mortalidad cardiovascular, es decir, cuántos se morían por enfermedades asociadas a este sistema cardiovascular, cuántos tenían infartos al corazón y cuántos tenían infartos cerebrales, aunque no fueran mortales, como para ver la parte de mortalidad y la parte de morbilidad. Al final, en este metanálisis, entraron tres ensayos clínicos bastante grandes y se sumó en todo el metanálisis más de 160 mil pacientes y más de un millón de años de seguimiento. Es decir, de todos los pacientes, todos los años que se habían seguido, sumamos más de un año de seguimiento, de manera que es evidencia extremadamente robusta, que nos aporta un poco de información acerca de este tema. Ahora, ¿qué fue lo que encontraron? En el caso de la eficacia, es decir, qué tanto les sirvió a los pacientes, pues básicamente encontraron una reducción, por supuesto, en el riesgo de infartos cerebrales y de infartos al corazón, con un HR o un riesgo, digamos, de 0.89, lo que implica más o menos una reducción del 11% del riesgo que tenían de manera basal estos pacientes por tomar estas dosis bajitas de aspirina y con un número necesario a tratar de 265. Este número necesario a tratar nos indica a cuántos pacientes yo les tengo que dar la aspirina Protect Junior o lo que sea, en dos bajitas, para yo poder evitar un evento de muerte, de infarto al corazón o de infarto cerebral. Y el número fue 265. Es decir, si yo a 265 personas les doy aspirina en esta dosis baja, yo voy a evitar uno de estos eventos cardiovasculares. Entonces, por un lado, sabemos que sí se están protegiendo algunos de estos pacientes contra los infartos y contra las muertes y contra el infarto cerebral. También sí está teniendo una eficacia evidente. Ahora, cuando nos vamos al otro extremo, en el caso del riesgo, ¿qué fue lo que ellos encontraron? Básicamente, los pacientes que tomaban esta aspirina de manera crónica, porque así está diseñada este tipo de intervención, tenían un riesgo de 1.43, es decir, 43% por encima de lo que hubieran tenido si no tenían ninguno de estos tratamientos. Y con un número necesario para dañar, es decir, ¿a cuánto les tengo que dar yo el fármaco para yo generarles un daño? De 210. Y específicamente, la principal causa de daño en estos pacientes era el daño a la mucosa gastrointestinal asociado a una hemorragia o un sangrado importante del tubo digestivo. Siempre que tenemos este tipo de estudios, cuando tenemos que el número necesario a tratar es más grande que el número necesario para dañar, pues tenemos que en la población en general va a generar más daño del bien que puede llevar a estas personas. Y con esto, la conclusión podría parecer que no deberíamos prescribir aspirina junior o aspirina protect como profilaxis primaria, es decir, un paciente que no ha tenido todavía un infarto previo, no deberíamos darle aspirina para protegerlo de esos infartos. Y esa es la conclusión que en muchos sitios se ha obtenido y que puede ser válida. Solo recordemos que, uno, sí estamos protegiendo contra los infartos, y dos, la principal causa de mortalidad y de morbilidad en la mayoría de los países del mundo son las enfermedades cardiovasculares, tanto del corazón como del cerebro. De manera que se han estado buscando otras estrategias. Ok, ya sabemos que no es una estrategia para toda la población, no todas las personas deberían tomar aspirina en estas dosis bajas, pero hay personas que sí se van a beneficiar, que a lo mejor tenían más riesgo cardiovascular y tenían menos riesgo de sangrados importante. incluidos los gastrointestinales. ¿Cómo podemos diferenciar entre unos pacientes y otros pacientes? Para los que sí requerían y sí les iba yo a beneficiar para el riesgo cardiovascular con la aspirina, les doy la aspirina, y los que tenían más bien más riesgo de sangrado, pues entonces, no les doy la aspirina. Entonces, se desarrollaron modelos matemáticos específicos para poder encontrar qué pacientes sí y qué pacientes no, y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, este modelo matemático, de hecho, se puede accesar a través de internet y específicamente a través de una app que desarrollaron los investigadores y los que desarrollaron este modelo para que todo mundo pueda usarla. Les recomiendo muchísimo que se metan y ustedes mismos jueguen con la app para ver cómo es que funciona. Entonces, investigadores de Brigham y del Hospital para la Mujer de Harvard Medical School desarrollaron justamente esta aplicación para que nosotros podamos ver fácilmente qué pacientes son candidatos, son buenos candidatos para darle dosis bajas de aspirina de 75 a 81 miligramos por día. Nótese aquí que es más baja de la dosis de 100 que de pronto podemos recomendar en algunos otros o leer, recomendar en algunos otros sitios. Esto es específicamente para la prevención primaria. Recordemos, la prevención secundaria es cuando el paciente ya se infartó y quiero evitar que se reinfarte. Como vimos en el video de infarto al corazón, les dejo el enlace en la parte de arriba. Pero la prevención primaria es antes de que se infarte por primera vez en un paciente con un elevado riesgo cardiovascular le doy cosas para que no se me vaya a infartar. Entonces, vamos a tener que balancear el riesgo cardiovascular y los beneficios de la aspirina en dosis bajas para esta indicación versus el daño de hemorragia y específicamente el gastrointestinal. Entonces, con esto vamos a continuar. Todo está en inglés, no estoy seguro si la aplicación está en algún sitio en español. Tal vez sí exista y si alguien la conoce ponga en los comentarios dónde la podemos encontrar. Para encontrarla en internet en inglés lo único que hacemos es poner Aspirin Guide en Google y nos va a aparecer la primera opción de la... Brickham y el Hospital de la Mujer. De hecho, lo podemos incluso descargar como una app para nuestros teléfonos. Entonces, tenemos ambas opciones. Bueno, entonces, aquí metemos toda la información. Si queremos saber más acerca de cómo se desarrolló este algoritmo, pues aquí lo tenemos. La información, el algoritmo que están utilizando para decidir quién sí y quién no va a recibir el tratamiento. Por supuesto, este está validado por diversas... Los que se han hecho como el metaanálisis que presentamos antes y no me voy a meter en todo el algoritmo, pero bueno, aquí pueden consultar entonces esta información, algunos artículos, etcétera, etcétera. Por supuesto, tenemos un disclaimer. Este no es información que debamos tomar los pacientes, por ejemplo, que yo me meta y decida si voy a tomarlo o no voy a tomarlo. Siempre hay que tomar la decisión en conjunto, el paciente y el médico y esto nos va a proteger muchísimo de estos eventos adversos. Pero bueno, con esto empezamos y básicamente nos va a ir preguntando qué tiene mi paciente. Por ejemplo, lo primero es mi paciente tiene ya una historia de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, como infarto al corazón, angina péctoris, que lo hayan tenido que revascularizar, que haya tenido un infarto cerebral o que tenga claudicación o enfermedad vascular periférica. Si yo le pongo que sí, pues inmediatamente me dice que sí debo darle profilaxis para, que aquí ya sería secundaria, para que no vuelva a tener este problema. Y por supuesto, me manda o me sugiere profilaxis con un inhibidor de bomba de protones para proteger al estómago porque le voy a tener que dar esa aspirina prácticamente al resto de su vida a menos que se le cambie por otro medicamento. Ahora, en la mayoría de los pacientes que veamos, yo espero que sea no, no tiene un infarto previo. Entonces, eso por supuesto disminuye el riesgo cardiovascular. No hay nada más importante como factor de riesgo para infartarse que si ya te infartaste antes. Ahora, la siguiente es la contraparte. Ya vimos cuál es el riesgo cardiovascular general. Ahora vamos a ver qué tanto o qué tan probable es que este paciente tenga una contraindicación a la aspirina. Si tiene alguna hipersensibilidad o alergia, si ha tenido hemorragias intracerebrales o sangrados gastrointestinales importantes que requerían incluso transfusiones, sangrados actuales que lo tengan que operar pronto también estaría incluido por supuesto, que esté ya tomando otro medicamento contra plaquetas o antiagregante o anticoagulante o enfermedad severa de riñón e hígado, vamos a poner, yo ya estoy pensando en un paciente que yo reviso, este no lo tiene. Luego la edad, este paciente vamos a suponer y el que yo atiendo tiene 59 años, entonces ahí está justo en la edad para los infartos y es una mujer. ¿Cuál es la raza? O básicamente casi todos en México y en Latinoamérica vamos a ser hispanos, aunque bueno, ahí le podemos cambiar y poner alguna otra. si tiene el factor de fumar o no fumar, en este caso sí fuma este paciente, no toma medicamento para la presión arterial y tiene una presión arterial normal. Sin embargo, este paciente, bueno, no tiene tampoco diabetes, pero sí toma medicamento para disminuir el colesterol y a pesar de este medicamento tienen colesterol en, vamos a poner que 220. El HDL lo tiene muy bajito, entonces tampoco es adecuado y entonces en 20 el HDL, no tiene factores que aumenten mucho el riesgo de coágulos como por ejemplo la fibrilación auricular y no toma anticoagulantes o antiagregantes para nada, no tiene problemas previos de úlcera péptica o gastrointestinal, entonces aquí le ponemos que no, si ha tenido dispepsia y dolor, eso sí lo ha tenido, no toma de manera frecuente antiinflamatorios no esteroideos, aquí por supuesto un paciente con migraña, un paciente que tiene dolor crónico, a lo mejor sí lo toma, aunque no es lo correcto, sí lo toma de manera crónica y eso por supuesto nos aumentaría mucho el riesgo y no podríamos combinarlo, pero este paciente no lo toma, no toma prednisona y otros corticoides que también tienen el evento adverso severo de causar daño a la mucosa gástrica y sangrado. Aquí me hace un resumen de todos los factores de riesgo que tiene este paciente y cuando yo le pongo confirmar me hace todo el modelo matemático y entonces me dice que el riesgo de que este paciente tenga un evento cardiovascular a 10 años es del 10% y que el riesgo de sangrado es de 1.4% y entonces por supuesto el factor de riesgo siendo que tiene dolor, ha tenido dolor dispepsia. El número necesario a tratar para prevenir el evento cardiovascular es 63 y para hacer daño es 124. Por supuesto, si el número necesario a tratar es más chiquito que el número necesario para dañar, en principio para este paciente estadísticamente yo le favorecería más de lo que lo dañaría o la dañaría dándole aspirina a estas dosis de manera profiláctica. Entonces me da al final la recomendación de que bueno, en este paciente probablemente pueda intentarse y ser una buena estrategia. Evidentemente esta aplicación no es ya la sentencia, digamos, no porque salga de una manera se tiene que decidir de esta manera. Todavía el juicio clínico es extremadamente importante y conocer los factores de riesgo e incluso cuando nos sale que sí hay una ventaja de dar aspirina, por supuesto tenemos que dar todo el seguimiento que ya vimos en la clase de farmacología de la aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos que ya les dejé el enlace antes que es por ejemplo estar verificando la salud gastrointestinal, hacer endoscopías y hacer algunas otras cosas. Puedo aquí mandar la información al paciente o mandarme la información a mí mismo, puedo jugar con todos los valores que yo tengo aquí, entonces puedo ponerle a este paciente un riesgo elevado de tener una enfermedad, perdón, un riesgo muy bajito de enfermedad cardiovascular y muchas contraindicaciones al aspirina, aquí no ponemos contraindicaciones mayores pero vamos a suponer que es un paciente de 70 que por supuesto tiene una mayor fragilidad, también no hay tantos estudios que demuestran la eficacia y la seguridad de la aspirina después de los 70, vamos a poner que es hombre, que los hombres tienen mayor riesgo de ciertos factores de riesgo con aspirina, vamos a ponerle que no fuma, un riesgo cardiovascular bajito, que no es hipertensivo, que está súper bien controlado, que no tiene diabetes, que no toma medicamento para el colesterol y tiene el colesterol, digo, inventando en 150 y el HDL en 45. No tiene ningún otro factor de riesgo cardiovascular, no tiene ulcera péptica pero sí tiene de pronto dispepsia y dolor abdominal, no toma medicamento para el dolor, no toma prednisona y entonces aquí tengo otra vez los factores de riesgo y entonces, ¿qué me sale aquí? El riesgo cardiovascular a 10 años es de 10.98, por supuesto, por la edad y por otras cosas, pero tiene varios factores de riesgo, 7.8 es su riesgo de sangrado si yo le doy aspirina y tres factores de riesgo importantes. Aquí el número necesario a tratar es 61 pero el número necesario para dañar es 23, es más pequeñito. Entonces, en este no estaría indicado la administración de aspirina profiláctica. De la misma manera lo que comentábamos, incluso aquí lo menciona, un paciente más de 70 años no hay evidencia fuerte en cuanto a seguridad y eficacia, entonces, en general no se sugiere. De esta manera, cuando a nosotros nos llegue un paciente podemos de una manera sencilla y rápida determinar el riesgo que tiene epidemiológicamente este paciente por estos modelos y que nos ayude, aunque no sea el único factor, pero que nos ayude a decidir si le mandamos o no esta aspirina en dosis bajas. Finalmente, también mencionar que aunque la aspirina puede ser una estrategia poderosa para prevenir infartos en pacientes de alto riesgo y que no tienen tanto riesgo para sangrado, es igual o más importante controlar los otros factores de riesgo para el corazón, el control adecuado de la presión arterial, el control del colesterol, el control del peso y algunas otras cosas. Como vimos incluso en el modelo, el bajar el riesgo de eso puede llevarnos a que no esté indicada la aspirina y que protejamos a ese paciente de las hemorragias. También es muy importante considerar que no... Por supuesto, también la sesión del hábito de fumar. Es muy importante no solamente considerar el darle o no aspirina a mi paciente, sino más incluso disminuir los factores de riesgo asociados a otras condiciones y a otras comorbilidades. Bien, eso es todo por el video de hoy. Espero le hayan entendido todo y les haya gustado. Me pareció importante aclarar algunos de estos puntos relevantes para la prescripción de los médicos y para los pacientes por la información que se ha mencionado antes. Con eso, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias. 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 Gracias.